Y sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo Y ya, ya me estás gustando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, vean que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudar el cabello despacito, y uno en las paredes de tu laberinto, y hace de tu cuerpo todo un manuscrito